Crack, si quieres ganar diamantes como yo, te recomiendo esta página que te dejo en la descripción para que sigas sus consejos de cómo ganar diamantes y el pastelite de manera fácil y sencilla. Es así como yo obtengo mis diamantes. Y estamos de vuelta con un nuevo video más de Free Fire. Bienvenidos muchachos, bienvenidos. Hoy ya tenemos la agenda semanal oficial. Y bueno muchachos, hoy tenemos grandes novedades que van a llegar a lo largo de esta semana. Así que recuerda dejar tu épico hora y suscribirte al canal. Ya estás con tus palomitas y tu refresco que vamos a comenzar. Bueno muchachos, el día miércoles vamos a tener medallas del token del pase actual en descuento. Como lo pueden estar viendo, vamos a tener de 50, 20, 30 medallas en descuento por si aún no has completado el pase elite. El día jueves vamos a tener recarga de moto. Con ello vamos a tener esta skin de moto, vamos a tener esta tabla de sor y este zafiro. El día viernes vamos a tener evento web M1887 de la suerte. Ya conocemos esta dinámica. Más adelante vamos a explicar este evento web. El día sábado vamos a tener la preorden del pase elite de septiembre. Tal como lo están viendo oficialmente, esta será la preorden. Al parecer será este sartén muy épico. Y sí se va a mostrar en el lobby por los efectos que se ven a continuación. Y también al parecer estarían llegando estas skins. Y con ello estos personajes en descuento. Pasamos al día domingo y vamos a tener estas dos armas. Vamos a tener esta SKS, esta AW. Creo que va a venir en tienda con descuento. Día lunes vamos a tener ruleta mágica elfo azul. Se viene esta nueva skin del elfo azul. Como lo pueden estar viendo, con ello va a llegar el personaje Luqueta. Esta mochila y esta caja de luz. También vamos a tener recarga de bat. Como lo pueden estar viendo, vamos a tener esta skin de bat. Como lo pueden ver, hay a continuación una referencia para que se den una idea. Si en realidad les encanta este bat o no. Finalizamos el día martes con la llegada oficial del pase elite del mes de septiembre. Como lo pueden estar viendo, les voy a estar dejando un videito a fondo para que vean todo lo que tiene este pase elite. Y pues nada, hasta aquí la agenda semanal. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribanse al canal, activen la campanita y nos vemos en un próximo video.